¿Cuánto tiempo tiene con esto de mi cotorreo? ¿Cuánto tiempo tiene con esto de mi cotorreo? ¿Cuánto tiempo tiene que ver con nada de lo que estamos grabando? ¿Quién es el que se encarga de todo eso? Ellos son los encargados de las cámaras ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué tengo la chica? ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Entonces ellos son los de cámaras y tú eres el que hablas o tú eres el que organizas? Pues yo soy el dueño, básicamente tengo ingenieros en India que trabajan en las noches haciendo el sitio Porque nunca se va a acabar el sitio y siempre va a haber algo nuevo que se tiene que hacer o un arreglo o cositas ¿Y tú siempre estás ahí metido en lo que es el...? Pues chateando con mis ingenieros en India es un poco difícil porque hablan un idioma muy diferente ¿En serio? No es que yo hablen ese idioma con ellos Por la computadora no se comunicamos muy bien ¿Cierto que la computadora te ayuda bastante a hacer todo ese trabajo? Si Wow ¿Y que hasta donde piensas llegar con este microtorrento? Yo pienso darle, pues a todo lo que va a dar Yo pienso que vamos a tener alrededor de 30 millones de miembros 5 años básicamente, pero... O sea, a lo mejor más pronto porque si te estás movilizando rápido A lo mejor eso se puede ir rápido Se puede ver una exposición de noche a la mañana Conforme vas agarrando usuario la gente va recomendando Conforme van viendo las cámaras allí en los bailes Van diciendo este... Oh, ahí están los muchachos de microtorreo Entonces piensa grabarse el nombre de microtorreo O sea, para el tiempo que le hagamos promociones en la radio Este, ya la gente lo... Son esos muchachos, ¿verdad? Por decir, esta semana vamos a estar en... Aquí este es Prat Ed, vamos a estar ahí en la 4 en Santana Vamos al evento en la que buena también O sea que andan en muchos movimientos lo que es... Todo eso de música y eso también, o sea... Sí Andan metidos donde quieran Más o menos Por ahí Está bien, está bien Sí Y las 24 horas estás ahí O tienes alguien más ahí chateando Tengo otras personas que chatean también O como dices chateando, ¿a qué te refieres? Sí, de que estén ahí, me imagino revisando yo los comentarios y eso, ¿no? Oh sí Tengo otra persona que me ayuda a revisar los comentarios y todo eso Pero realmente yo me dedico al sitio como 18 o 20 horas al día ¿En serio? De lunes a viernes, sábado y a sábado Ya que eres... que eres tú, que bárbaro, no manches Sí Mucho tiempo eso Sí ¿En qué horas duermes? Duermo 4 horas al día A veces duermo 2 horas ¿En serio? Sí O sea que estás todo el día allí ¿Por qué hace la droga? Esta es una de mis impresas que acabo de comenzar También tengo otra impresa por ahí Hacemos mercado técnica Ah, ok Entonces, este... considera lo que estamos haciendo ¿Y cómo se puede uno meter ahí a... Nada más pones www.torreo.com y ya sale... .com, .net, .movi, .es, .org Este, tenemos todos los... los aplicados sobre .com.es, lo aseguré cuando registré el nombre del sitio De que nomás iba a haber un micotrao.com Inclusamente si pones MI, MI, como los de abajo, .com, se... Tiene que hablar con micotrao.com Wow O sea que... Dicen, voy a hacer algo, pero lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien, no voy a ver que al último salga un .net, un .os Por lo que cobran por las registraciones de mi... Obviamente quiero proteger lo que le voy a dedicar 5 años Claro Bueno, lógicamente... Lógicamente quiero dedicarle más, pero los 5 años se empuje Es decir, estar muy dedicado, motivado, nunca acostarte de... De que aunque ahora ganamos 5 miembros, y ayer ganamos 100 o 200, si me entiendes? Conforme vamos siendo agradecidos a Dios de cada miembro que se registra a micotrao.com Es un miembro al paso que queremos llegar ¿Y en dónde lo estás promocionando? ¿En qué lugares lo ponemos? Pues ahorita lo que hacemos, grabamos mucho los bailes y los mandamos por comentarios en MySpace Y también incluso los metemos a YouTube Ponemos muchos logos en los videos en MyCotrao.com También las fotos También ponemos posters en los binders, como el rodeo, el parral, el parayon Y este... Proyectos que realmente el portero, así que grabamos unas cosas en Patio En Michael's Estamos ahí, usándole También repartimos tarjetas Con las que, amor, los personas ya hayan visto Este, que es esta Esta es... oh, esta es la que vamos a empezar por aquí por ahí Esta no es de las cámaras, pero... ¿Quieres un perito? Repástate ya Pues... Pues... Algo diferente Queremos algo... Algo que no nomás mires una tarjeta y vayas nomás a botarla Queremos algo de que amor... Hay personas que amor lo agarran de chiste Y que, 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 que es lo que tienes ahí cuando la gente se mete, que, que, que es lo que, que es lo que le das tú Hay música, hay fotos Hay música, hay video, hay cuartos de chateo Hay instant messaging, que se puede comunicar uno al otro Puedes agregar tu perfil a... casi como tú quieras Puedes agregar fotos, álbums, tus videos, que lo llamas tú Yo le llamo los cotoreos, ¿no? Y, este... También se puede, como negocios van a poder anunciar en los siguientes días Van a poder anunciar sus bailes, sus malas querías Sus... Su parte donde pueden cortar pelo, sus malas querías Vamos a empezar a, a, a de veras, a darle un empuje en estos 90 días que vamos a tener Ah, por Dios Y, y, y ahorita te les fuiste de ahí del trabajo Dijiste, me voy a escapar estas olitas Sí Yo, justamente, tu me la junta ahora a los dos, salí de ahí Y de ahí mismo Wow Y de donde te empezó esa idea de hacer esto? Pues la idea yo tenía... Hace unos 12 años tenía un pensamiento, no, no así Sino algo que se trataba de fotos, documentos, instituciones en fotos y eso Y, este... Pasaron los años únicamente, ¿no? Y ahora que, que se dio la oportunidad de hacer algo, algo diferente Ya, ya, ya estaba listo para hacer algo así Algo, diferente a... 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 A...